Buenas tardes Vamos a continuar con el tema de LISP Muy bueno Y hoy vamos a ver la parte teórica Y vamos a dejar para la parte práctica La próxima clase Esta clase va a ser solo teoría Y la próxima clase vamos a ir entrando En la parte práctica De igual forma tienen el video ahí Donde estoy enfocando la parte práctica Bueno, para las prácticas Pueden bajarse este software Que se llama LISP Work LISP Work es una versión variante de LISP Así como existe el Common LISP Existe una versión que se llama LISP Work Y se puede bajar este Personal Edition Ya que es un producto comercial Y tiene costo eso Entonces la versión de Personal Edition es gratuita Y se puede bajar eso sin problema Entonces Dentro del PDF Aquí tienen el enlace Entonces hacen clic sobre este Download Y se va a ir A esta otra ventana Donde básicamente Va a entrar en una página web Donde les va a permitir Bajar el Personal Edition Para que puedan bajar Esa versión Entonces van a completar El formulario que les pide aquí Les pide su nombre completo De que institución Corresponden Etcétera, etcétera Completan todo eso Y van a poder bajar El software sin problema Entonces le dan Double On Y van a poder bajar Ese software Una vez bajado Van a tener instalado ese software Como ven aquí Y ahí pueden iniciar sus Sus prácticas con LISP Work Voy a irme a pantalla completa A ver Voy a ver si puedo Entrar en pantalla completa Para mostrar el LISP Work Una vez que instalen eso Una vez que tienen instalado Entonces se van Se van a buscar El programa LISP Work Y lo van a ejecutar Entonces se van aquí Buscan No sé si tengo instalado En esta computadora Yo creo que No sé si instalé aquí Voy a verificar O si no lo voy a bajar Un rato Para que se pueda ver Bueno Voy a bajar directamente Voy a ubicar el archivo Voy a ubicar el archivo Voy a ubicar el archivo Le dan acá Y se vaya al navegador Para que puedan ver eso Bueno y ahí directamente Voy a entrar al navegador Y se van al personal edition Y completan con sus datos Para poder bajar ese programa Aquí Buscan la plataforma Con lo que hace usted Hombre Etcétera Voy a subir al navegador Hort Hort Una vez completado la descarga Pueden instalar el software sin problema Siguen todos los pasos para la instalación Y luego van a poder Utilizar el software Solo que cada rato le va a indicar Que es una versión del Personal Edition Indicando que no es una versión Comercial Y ahí termina todo el proceso de instalación Y vamos a probar eso Entonces como pueden ver A partir de este PDF Hagan clic en este download Y van a poder bajar Esta versión del Personal Edition Y aquí tienen El Listwork para probar Bueno y esta es La pantalla del Listwork Acá ustedes pueden escribir En la línea de comandos Donde está Esta parte de Listener Que básicamente Aquí es un traductor Lo que están teniendo Básicamente todo lo que están escribiendo Aquí Le dan Enter Y se va a ejecutar Es decir que están en línea de comandos Para su ejecución Y entonces Lo que tienen es un intérprete Aquí Un intérprete Les voy a probar Para que puedan ver Como es Voy a sumar tres números Entonces abro paréntesis Escribo el signo más Y luego escribo Tres números Uno Doce Y Cuarenta y tres Y cierro paréntesis Entonces Le dan Enter Y aquí En línea de comandos Le va a dar la suma Que es lo que Estamos viendo De igual forma Podemos multiplicar O dividir En este caso Voy a multiplicar Uno Dos Y cuatro Tres por cuatro Dos Entonces Dos se me va a dar resultado Ok Entonces multiplique Uno por Tres por cuatro Bueno Y eso es lo que se puede hacer En el material En si En todas las prácticas Que se pueden realizar Vamos A dejar eso Para Para otra clase Y Como tienen que completar Básicamente Esta semana Un cuestionario Entonces Ahí les dejé Anotado Que lo que tienen que hacer Es responder Es el cuestionario Entonces Dejamos ahí Y continuamos Más cosas En la próxima clase Voy a explicar Algunas cositas Y después Vamos a ir bien Entonces Lo primero que tenemos Como objetivo Es una aproximación Histórica De este lenguaje Como ya vimos John McCarthy En la época De los 60 1960 Entonces Publicó su estudio Crucial Para Este sistema De programación Recordemos Que su trabajo Básicamente Consistía en Definir Como se iba a Comportar El lenguaje De forma Teórica Hasta que Esto se Se llevó En una computadora IBM 570 Que fue En la cual Se programó Para este lenguaje Entonces Con unos pocos Operadores Y una adaptación De funciones Se puede Construir un lenguaje Que es lo que Estuvimos Viendo aquí Con esta forma Esta misma forma O notación De funciones Es lo que Después Se migró En parte Al concepto De otros lenguajes Como es el lenguaje C por ejemplo Y otros Como es el Java O Python Que son Básicamente Extensiones Son extensiones De este tipo De lenguajes Entonces Tienen ahí Esa capacidad Que son Funciones Solo que Los ven Desde otro Punto de vista Acuérdense Que se abre Y se cierra Corchete Para cada bloque Del lenguaje C O de sus derivados Ya sea Javascript PHP Etcétera Entonces O Typescript O todos los nuevos Lenguajes Que tienen Ese tipo De estructura A ese lenguaje Que se denomina Lips Su nombre Es Lips Processing O sea Procesamiento De listas Ya que Su fuerte Es el procesamiento De listas Como vamos A ver Y usaba Y usaba listas Como estructura De datos Para representar Los datos Como los programas El descubrimiento De John McCarthy Es un hito En la historia De la programación También es el modelo Que marca Una tendencia De los lenguajes Actuales Como le estuve Explicando Tales como El lenguaje C Y otras Versiones Del mismo lenguaje Que es el Lips Que fueron Lenguajes diseñados Hace 20 o 30 años Que tienen La estructura Del modelo Del lenguaje C Lips Es un lenguaje De los más antiguos Que se mantienen Lips También se puede Programar O reprogramar Agregando funciones A través De las macros Que nos permiten Ir agregando Elementos Dentro de este lenguaje Lips se adapta A cualquier paradigma De programación Ya que inclusive Hay una versión De Lips Que se denomina C Lips O Closs Closs Y Closs Es la versión De programación Orientada A objeto De Lips Entonces Hay una diversidad De variantes Que se han decantado En dos dialectos Que los que más Se utilizan Uno es el Common Lips Lips Que es básicamente La reunión De todos Esos Lips Que fueron De todas Esas Ramas De Lips Que se fueron Creando Entonces Esto se inició En los años 60 70 80 Y más o menos A finales De los años 1980 Cerca de Los 1990 Como existían Diferentes Tipos De versiones De Lips Entonces Un grupo Se encargó De juntar Lo mejor Que tenía O lo más Común Que tenía La mayoría De los dialectos Del lenguaje Lips Y lo denominaron Como Lips Que es una Versión Maximalista De este Lenguaje Ya que reúne Las mejores Características De la mayoría De los De las versiones De Lips Que habían Hasta ese Entonces Y tenemos Una versión Minimalista Que es L-Shem Y es Lo que más Se parece A un lenguaje De programación Si Si buscan En internet Van a encontrar O después Les voy a mostrar Un video Que se llama Doctor Jacket Que es Una versión Derivada Del lenguaje Shen Y básicamente Es una versión Que más se parece A la mayoría De los lenguajes Que conocemos Entonces La versión Minimalista Es el Shen Ya que Suprime Muchas De las definiciones Que están En el Common Lips Y tienen Una versión Más pequeña Pero Más adaptativa A los lenguajes Por ejemplo Tienen el Ciclofor El Wild Y otros En elementos De control Que el Common Lips No tiene En cambio El Common Lips Tiene otra Forma de Denominar Y La versión Más fácil De aprender Es El Shen Además De las Implementaciones De Lips Como lenguaje Las versiones Más pequeñas Como Se menciona Es el Shen Que es Un conjunto De Lips Que también Puede ser El Xlib O Ellips Y que En algunos Casos Se empotran En aplicaciones Específicas De lenguajes Tipo Scripts Como es El caso De la Actual Hoy en día Existe una Versión Que se llama Experta Que les voy a Mostrar En otra Clase Que es Una versión Básicamente En Python De 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 Lips Entonces Ahí tienen Una Versión Que es Básicamente De la parte De ingeniería De conocimiento Que tiene Ese uso Y también Hay algunas Versiones De Python Que soportan Lenguaje Lips Edit Emacs Es un editor De texto Igual que Elips Y sirven Para poder Editar Los programas Fuentes El Max Eiso También Su base Está En lenguaje C Y En partes Del lenguaje Lips Him Que es el editor De gráficos Que utiliza Shem Entonces El famoso Editor de gráficos Así como existe El Photoshop La versión La competencia Gratuita Es el Him Y básicamente Utiliza Una versión De list Internamente Para compilar Todo ese proceso Recuerden Que cuando estén Dando programación Básicamente El hecho De que ustedes Puedan Tener herramientas Para compilar Lo que Quiere decir Eso Es que ustedes Básicamente Hoy en día No van a compilar En formato texto Sino básicamente Van a compilarlo En formato gráfico Cualquiera Sea el lenguaje Que lo van a compilar Entonces Las estructuras Hoy en día Son gráficas Es decir Que por ejemplo Dentro de este Him Tienen Una Estructura Tipo de gráficos Pero internamente Está funcionando Un lenguaje La misma cosa Que para la parte De automatización Industrial O para el caso De robótica Muchas de las herramientas Que hoy en día Ustedes conocen Que es En formato gráfico Por ejemplo Se puede programar O sea Los niños Programan En En Lego Robótica Pero O en otros Tipos De instrucciones Tipográficos Pero básicamente Aunque lo programan En forma gráfica Por debajo Tiene un compilador Entonces Funciona eso Y Him Es la misma cosa Por debajo De ese editor gráfico Tiene Un compilador De lenguaje LIS Que es el Shen Que estuvimos mencionando Que es la versión Minimalista De este lenguaje Audacity Que es básicamente Una herramienta Para editar sonidos Entonces Como un editor De gráficos Y es básicamente Este programa De Audacity Que es básicamente Uno de los más Extendidos Para la edición De sonidos Ya que permite Básicamente Manipular Los sonidos Agregarle eco Normalizar el sonido Etcétera Todas estas Funciones Se pueden hacer Gracias a una versión También de LIS Niquis Que es una función Matemática Que se usa mucho En electrónica O en En procesamiento De filtrado De señales También existe Otro programa Que es el LILIPON Que nos permite Preparar Partituras musicales A través del Shen O el mismo AutoCAD Que es Una herramienta De diseño De arquitectura E ingeniería O de diseño Técnico Que nos permite Programar Con el Visualiz Que luego Se denominó Autolips Que es la versión De XLips Para poder Programar Dentro Del AutoCAD Que es una Versión Que también Tiene Bueno Acá viene Lo más importante Voy a ir Corriendo Algunas Algunas Definiciones Y voy a ir Mostrando Cuál es el Resultado De esto Y en la Próxima clase Vamos a Continuar Creo que está El examen Antes O sea Voy a fijarme Antes de terminar La clase A ver Que Continuamos Bueno Entonces Lips lo que hace Es evaluar Esas expresiones Que es una expresión Ya vimos En la clase pasada Que es un átomo Una lista Y también Una cadena De caracteres Los átomos Son cualquier Tipo de caracteres Numéricos O cualquier Caracteres Alfanuméricos Por ejemplo Aquí tienen Ejemplos De los que son Átomos Estos son Ejemplos De átomos Luego tenemos Lo más importante Es que son Las listas Y las listas Se construyen De esta forma Entonces Ahora en paréntesis Y colocan Los números Y esto puede ser Una concatenación De estos Átomos Que ustedes ven Aquí Entonces puede ser Una lista De números O puede ser Una lista De Alfanumérica Que básicamente Como ven aquí Soporta Los alfanuméricos Entonces Notas C4 Etcétera Entonces Estas son Las listas Para que una lista Pueda ser Entendida como lista Entonces tiene que Abrirse paréntesis Y cerrarse paréntesis Y dejar un espacio Entre cada elemento De la lista También una lista Puede ser vacía Es decir Que no contenga Elementos Cuando uno está Dentro De list word Que es El programa Que estamos viendo aquí Básicamente Si estamos En la parte interactiva Entonces Se pueden usar Estos comandos Wait Que Espera un momento Como ven aquí Ven este símbolo Que es el mismo Que tienen aquí Esperando Entonces Pueden escribir Wait Aquí Y se va Le va a esperar Un momento Hasta que ustedes Apreten una tecla Para continuar Si necesitan leer Valores numéricos O los valores Que van a tener En la lista Entonces pueden usar La sentencia Rip Y el usuario Escribe una expresión Y se va a evaluar Esa expresión Entonces aquí Leen un valor numérico Bueno Y lo que hace List es evaluar Esta expresión Esta expresión Es esta que está aquí Y List Tiene la posibilidad De tratarlo Como si fuera Elementos de átomo Que Que no son evaluados O básicamente Hacer el cálculo Que está aquí Cuando se hace El cálculo Se denomina Que List Evalúa La expresión Eso significa Eso Que cuando List Hace el cálculo Evalúa la expresión O bien No evalúa La expresión Y te va a mostrar Estos valores 3 y 4 Sin hacer el cálculo Bueno En este caso La evaluación De esta expresión Es la suma De 3 y 4 Que da 7 Bueno Los valores numéricos Devuelven su valor Y si es un símbolo Y si es un símbolo Si el nombre Comienza por Dos puntos Entonces devuelve El mismo nombre Que básicamente No evalúa La expresión Si tiene ligado Un valor Devuelve ese valor Si no tiene Ningún valor Devuelve un error Y acá tienen Y acá tienen El ejemplo Entonces escriben 5.6 Y va a devolver 5.6 Si ponen Dos puntos Z X Que es básicamente Un alfanumérico De un átomo Va a devolver Ese mismo átomo Y si ustedes colocan Un átomo Directamente Así Un alfanumérico Les va a devolver Error Porque va a tratar De buscar eso Y no va a encontrar Les voy a mostrar Un ejemplo de eso Para que se pueda entender Bueno Primero Voy a crear una lista Voy a poner Uno, dos y tres O uno, dos y cuatro Le doy enter Y En este caso No evalúa Esa expresión Bueno Puedo escribir Por ejemplo También Una cadena de caracteres Que está así Y no va a saber Que opción Es Lo que espera Generalmente Es una evaluación De esta forma Entonces Él va a evaluar Una expresión Matemática Y nos va a dar El resultado Si fuera Un valor Alfanumérico Entonces Lo va a devolver De esta forma Dos puntos Y escriben Alfanumérico Y ahí va a evaluar Alfanumérico Con el dos puntos Y va a devolver El resultado Del alfanumérico Entonces Lo tienen ahí Cuáles son Los valores Básicos Evaluados Los valores Básicos Evaluados Son Los del cálculo O bien El alfanumérico Lo mismo Y se pone Dos puntos Para que se pueda Evaluar eso Vamos a ver Cuando tengamos La lista Que continúa Después Básicamente Lo que usamos Una anotación Prefija Y La suma De 4 más 3 Como vimos Tenemos que abrir Paréntesis El signo Más Espacio 4 Espacio 3 Cerramos Paréntesis Y eso Se evalúa Cuando tengamos Paréntesis De esta forma Entonces Hay que colocarlo Primero La evaluación Interna Entonces Ponemos Menos Menos 7 Espacio 6 Esto es Una expresión Luego tenemos Que sumar Esto que está Aquí Más Abrimos Paréntesis Y acá Esta es una Multiplicación Como se pueden Dar cuenta Entonces Ponemos El signo Por Y Por un lado Un valor De esa expresión Es el 3 Entonces Ponemos Un asterisco Que es por Espacio 3 Espacio Todo este grupo Que ya Construimos Que es El que está Aquí Y cerramos Los paréntesis Apropiadamente Entonces El primer Paréntesis Que abrimos Aquí Se cierra Con el último Este El segundo Se cierra Con el anteúltimo Y Por último Tenemos El paréntesis Más interno Que es Este que está Ahí Que es Este que está Ahí Entonces Se forma Esa forma Y Se evalúa El que está En su valor Más interno Entonces La primera De evaluación Es Este paréntesis Luego El anteúltimo Y luego El último Así como Se evalúa En matemática Los paréntesis Más internos También se evalúan En el list Los paréntesis Más internos Entonces El primer elemento De la lista Es la operación Los demás elementos Son los operando Entonces La evaluación Empieza con la lista Más interna De la expresión Y van a ir Viendo Cómo se va A Evaluar Eso Entonces Aquí como Ya dijimos Se evalúa La lista Que está En la parte Más interna Entonces Se hace primero El cálculo De 7 menos 6 Y da 1 Entonces Ya tienen aquí El 1 Luego van a hacer El cálculo De 3 por 1 Y 3 por 1 Es 3 Y luego Van a sumar El 3 más 4 Y le va a dar El resultado De 7 Así se forma La evaluación Entonces Se evalúa El resto De los elementos Y se aplica Un argumento A la función Bueno Y esto Vamos a ir viendo Ya en la próxima clase Esto ya es Una asignación De variables Entonces Aquí Asignamos Las variables Set X Cualquier valor Entonces Asigna Ese valor Les voy a mostrar Con el ejemplo Para que se puedan entender Voy a asignar Asignar Set Q Es la asignación Abro paréntesis Ahí Voy a Voy a Comprir primero paréntesis Aquí Set Q Y Ahí asigno Un valor A una variable Voy a asignar un valor 3 A esa variable Entonces Voy a asignar aquí Como muestra acá Set Q A X Y luego El valor de esa Expresión Y cierro Paréntesis Ok Bueno Entonces Digo Set Q Abro paréntesis Set Q Voy a poner A Como que Eso se va A la variable Y le asigno Un valor Entonces La variable A Va a tener El valor De 3 Le doy Enter Y acá Me muestra Que tiene 3 Y puedo Probar Directamente Escribir A A es una Variable Que estoy Definiendo Básicamente Sería El algoritmo Sería así A Es igual A 3 Eso es Es una Asignación De variables A Es igual A 3 Solo que No se escribe De esa Forma Se escribe Mediante Set Q El nombre De la variable Y el valor Entonces Se escribe De esa Forma Abro Paréntesis Escribo Set Q La variable Que es En este caso A Un espacio Un valor O una expresión Ya sea Algún cálculo O algún valor Numérico O algún Átomo Si es que va a tener Algún Valor De átomo O algún Carácter Y se cerra El paréntesis Le doy Enter Y me va a devolver El valor Que fue asignado A la variable A Que en este caso Es 3 Y puedo Volver a Evaluar Que valor Tiene esta variable A Y escribo A Enter Y me devuelve Este 3 Entonces Lo va a ir Haciendo De esa forma También puede ser Un valor Una expresión Numérica Como es Como es el caso Del ejemplo Que muestra Aquí Que en vez De asignar Este 3 Directamente Básicamente Lo que hace Es un cálculo De esta De este cálculo Que es 2 menos 3 Y Se va a evaluar El segundo argumento Que es Este cálculo Que está aquí Y se va a asignar Ese valor Al segundo argumento Que es X Entonces La variable X Va a tener Ese valor Y el símbolo Que es Del primer argumento Que es X Va a tener Ese valor Entonces Va a mostrar El resultado De eso Entonces 2 menos 3 Entonces Lleva al signo Del mayor Por lo cual Es menos 1 Entonces El resultado Es menos 1 Y luego Para probar Entonces Escribo La variable X Que es la que asigné Y me debe dar También Menos 1 Porque ese es El valor Que tiene Esta variable Y ahí Y setQ Lo que hace Es ligar Un valor Con su símbolo Entonces Básicamente Lo que hace Es Asignar Un valor A esa variable SetQ X25 Entonces Asigna A X El valor De 25 En este caso Puede ser También De esta forma Entonces SetQ Do central 2.c4 Que es Básicamente Una cadena Alfanumérica Que es Básicamente Un átomo También Si no Quiero usar Una setQ Que básicamente SetQ Es una asignación A una variable Global Lo puedo hacer En su versión Variable local Entonces Para hacer Una asignación De una variable Local Se utiliza Let Entonces Liga Valores locales Uno a uno Varios O ninguno A cada símbolo Su estructura Es Abrir paréntesis Let Las ligaduras Que es lo que Van a ser Las variables Que van a Las variables Que van a ser Locales Y la expresión Numérica Que va a ser Asignada Entonces Aquí tienen Tienen el ejemplo De como Se asigna Eso Entonces Es let Abren Paréntesis Pero antes Tienen que abrir El primer paréntesis Que es Antes Del Comando let Y en este caso Van a Asignar valores A A A va a valer Dos B va a valer Tres Y C va a valer Cuatro Y acá al lado Tienen una expresión Es un poco De la forma Que tiene este lenguaje Entonces A A vale Dos B vale Tres Y C vale Cuatro Va a ser Como La función De álgebra Entonces Va a asignar Valores A estas variables Y va a hacer El cálculo Entonces Gracias A esas asignaciones Que se hicieron De forma local Aquí Entonces Va a mostrar El resultado De 10 Eso es lo que hace Básicamente Evalúa Todo eso Entonces Asigna A la variable A El valor De 2 Asigna A la variable B El número 3 Asigna El valor De La variable C4 Y luego Tiene una expresión Matemática Y se carga El valor De A El valor De B Y el valor De C Según Lo que se indicó Aquí Aquí Y aquí Y aquí Y ahí entonces Va a Evaluar Toda esa expresión Bueno Y si quieren Verificar El valor De A Como A Es una variable Local Significa que Solo En este Paréntesis Que se abre Aquí Va a tener El valor De 2 Entonces Aquí Va a dar Un mensaje De error Porque No está Asignado Globalmente Si no Solo Localmente Solo Está Asignado Dentro De esta Línea Entonces Acuérdense Que todo Lo que está Abierto Un paréntesis Y cerrado Un paréntesis Es un bloque Entonces Dentro De este Bloque Se asignó La variable A La variable B Y la variable C Si yo fuera De ese bloque Y no fue Definido Con SetQ SetQ Es una definición De variable Global Entonces Esta variable A No existe Fuera De esta Expresión Local Entonces Me va a dar Un mensaje De error Para que se pueda Entender un poco La diferencia Entre let Y setQ Entonces Nosotros aquí Aplicamos SetQ A la variable A Bueno Entonces A Tiene un valor SetQ A Espacio 3 Entonces Asigna A El valor De 3 Cuando yo Evalúo El valor De A Que está Aquí Entonces Me va a Devolver 3 Pero Cuando lo aplicamos Let A esa Mismo Variable A Entonces El me va a dar Un mensaje Error El compilador Me va a dar Un mensaje Error Porque No fue definida Globalmente Sino solo Localmente Cuando se usa Let Se define De forma Local Bueno También Se puede Evaluar De forma Condicional Las variables Y aquí Básicamente Una condición Expresión Lógica A evaluarse Que se va a evaluar Aquí Entonces Aquí tienen Básicamente Una condición Sería como Un if Básicamente Que es más Extendida Que la If Porque tiene Otras posibilidades Como Pueden ver Aquí Entonces Hacemos Variables Locales A Igual A1 B Igual A2 C Igual A1 Y D Igual A1 Dentro De Con Que es la Condicionante Que sería Como If Hacemos Las Preguntas Eql Sería Cual Entonces Hacemos Las Preguntas Es A Igual A B Entonces A vale 1 Y B Vale 2 Entonces A no Es Primera Expresión Si es Válida Y Por El Segundo Caso Se Ejecuta La Segunda Expresión Entonces A no Es Igual A B Ya que B Es 2 Y A Es 1 Entonces Ahí Se Evalúa Eso Y Da Por Resultado 2 Ya que Si no Se ejecuta En Esta Primera Expresión Se va A ejecutar Esta Segunda Expresión Ya que Esta es Verdadera Y La Otra Es Falsa Al Ser Falsa Entonces Nos va A dar Resultado 2 Como Muestra Aquí Ya sea Que Se Ejecute Esta O Se Ejecute Esta Solamente Es Posibilidades Igual Que En Un Lenguaje Tienen Si Condición Acción Acción Del Verdadero Entonces Esta es Acción Del Verdadero Si no Condición O Acción Del Falso Que Es Entonces Aquí Se Ejecuta La Parte Falsa Y Nos Devuelve Ese Resultado Es Una Poco Una Extensión De Lo Que Sería Un If Entonces Se Parece A ver Si Se Acuerdan Cuando Se Define Una Un Si Si No Una Condición Dentro Del Excel Dentro De Los Macros Del Excel Se Parece Más O Menos A Eso Entonces Si Creo Que Es Punto Y Coma La Separación Entre La Verdadera Punto Y Coma Expresión Falsa Entonces Más o Menos Se Define Así Esto Sería Lo Mismo Bueno Aquí Llegamos A Lo Más Importante Y Terminamos La Clase Cuando Nosotros Escribimos La Palabra Cuote Básicamente Lo Que Estamos Haciendo Es Bloquear Su De Evaluación Y No No Se Va A Evaluar Y Va A Ser Tratado Como Si Fue Un Átomo O Como Si Fue Un Símbolo Entonces En vez De Que Nos Devuelva El Cálculo Nos Va A Devolver Una Expresión De Caracteres O Alfanumérica Entonces Pueden Usar La Palabra Cuote Que Ven Aquí O Este Símbolo Que Está Aquí A Ver Ese Símbolo Que Está Ahí O La Palabra Cuote Da Lo Mismo Vamos A ver Ejemplos Para Que Se Entienda Y Dejamos La Clase Y Continuamos La Próxima Semana Cuando Yo Escribo La Palabra Cuote A No Se Va A Evaluar El Valor Que Tiene A Acuérdense Que A En Este Caso Tenía Un Valor Que Es 3 Si Yo Escribo Acá Se Va A A Evaluar Esto Y Me Va A Devolver Ese Valor De 3 Cuando Yo Abro Paréntesis Escribo La Palabra Cuote Y La Variable A No Se Va A Evaluar La Variable A Y Me Va A Devolver La Letra A Es Un Caso Bastante Peculiar Este Lenguaje No Existe Otro Lenguaje Que Tenga Esto Yo Me Acuerdo Haber Visto En Fox Pro Más o Menos De Esta Forma Básicamente Una Expresa O Dentro Del Mismo SQL Que De repente Podemos Escribir Entre Comillitas Algunas Cositas Pero Pero Aquí Lo Que Nos Permite Es Evaluar O No Evaluar Una Expresión En Este Caso Cuando Yo Escribo La Letra A El Me Devuelve Ese Valor Está Evaluando Ahí Está Haciendo Un Cálculo Y Está Evaluando Pero Si Yo Le Anteseo La Palabra Cuote O Ese Símbolo De Comilla Entonces Él Lo Va A Evaluar Y Me Va A Volver El Alfanumérico Gracias A Esta Expresión Es Que Se Puede Construir Con Las Macros Otras Definiciones Para Este Lenguaje Entonces Se Va Agregando Nuevas Definiciones Al Lenguaje Ya Que Nos Permite No Evaluar Ciertas Expresiones O También Hay Gente Que Hacen Compiladores Con Este Lenguaje O Algún Procesador De Texto Que Va Que Ya Sea Que Va A Evaluar Ciertas Expresiones En Algún Momento O No Va A Evaluar Entonces Esta Es La Fuerza De Este Lenguaje Además De Las Listas Ya Que Las Listas Utilizan Esta Palabra Cuote Para Definir Esas Listas Entonces Esta Es La Fuerza De Este Lenguaje Entonces Ya Saben Para Que Podamos Tener Básicamente Una Lista O Para Que No Se Evalúen Una Expresión Numérica Entonces Le Agregamos La Palabra Cuote O Este Símbolo Que Vemos Aquí Entonces Aquí Como Vimos En El Ejemplo Que Le Mostré Aquí Si Escribo La Palabra Cuote De La Variable A En Vez De Que Me Evalúe El Valor De 3 Que Es Lo Que Tiene Esa Variable Me Va A Escribir Su Alfanumérico Que Es Bueno Y Ahí Me Escribe Ese Alfanumérico Que Es En Este Caso CQ El Valor De A Y B Vamos Suponer Que B Tenga Un Valor De 30 Aquí No Se Ve Porque Es Solo Un Ejemplo Supongan Que B Tiene Un Valor De 30 Pero Si Yo Le Pongo La Palabra Cuote Entonces A Es Igual A B Sería Esto A Es Igual A B Pero Si B Tiene 30 Entonces A Va A Tener 30 Que Esa Asignación Pero Si Tiene La Palabra Cuote Lo Que Va A Hacer Es No Evaluar Esto Que Está Entre Paréntesis Entonces Me Va A Devolver El Valor De B Y Aquí B Significa Un Valor Alfanumérico Entonces A Va A Tener B A Si Se Entiende Entonces A No Tiene Un Valor Numérico Si No Tiene El Alfanumérico B Ok Eso Es Lo Que Muestra Aquí Entonces Aquí Ya Que Cada Que Le Ponemos Cuote A Cualquier Variable Entonces No Devuelve El Nombre De La Variable Y No Su Valor No Evalúa Eso No Genera Su Evaluación Entonces A Tiene El Tener B También Entonces Eso Es Lo Que Hace Bueno Y Dejamos Ahí Porque Básicamente Esta Construcción De Pares Ordenados Ya Son Las Listas Cuando Yo Escribo La Palabra Cons Cuote A Y Cuote B Que Esa Forma Más Corta Es De Esta Forma Básicamente Aquí Estoy Construyendo Una Lista Entonces A Es Una Lista Y B Es Una Lista Por Eso Es Importante Cuando Se Le Agrega Este Cuote O Este Símbolo Que Básicamente Ya Nos Posibilita Construir Lo Que Básicamente Es La Fuerte De Este Lenguaje Que Es La Manipulación De Listas Entonces Ahí Ya Tenemos Ese Par Ordenado Que Son Las Listas Que Serían Como Unos Vectores Propiamente Dicho Entonces Ahí Tienen Esa Constante Y Estamos Construyendo Con Unos Pares Ordenados Que Ya Constituyen Las Listas Entonces Dice Acá Constructor De Un Par Ordenado Que Puede Construir Listas Y Su Formato Es Cons Primer Elemento Segundo Elemento Tercer Elemento Etc Entonces Va A ir Creciendo Aquí Cons Primer Elemento Segundo Elemento Etc Cons Entonces Aquí Eje A Alfanumérico De A Espacio Alfanumérico De B Si yo le quito Alfanumérico También va a ser Sino que Va a ser En vez de En vez de Poner la variable A y la variable B Para colocar Sus valores Ya sea Que A Tenga 3 Y B Tenga 5 Entonces Va a ser Un par Ordenado De 3 Y 5 En este Caso Lo que estoy Queriendo Colocar Es el Nombre La variable A Y el Nombre La variable B Bueno Y aquí Tenemos Las variables Digo Ya tenemos Las listas Y las listas Se construyen A partir De Estos Cons Que Estamos Viendo Aquí Les muestro Un ejemplo De como Se construye Una lista Ya sea Que Con Cons O Con la Expresión De list Que es La lista Que se Forma De esta forma Entonces Ponen La palabra List La palabra Reservada List Lo colocan Un espacio El primer elemento Un espacio El segundo elemento Un espacio Tercer elemento Así Sucesivamente Abren Y cierren Paréntesis Ya tienen La lista Ejemplo En este caso Voy a tener Una lista De estos valores 1, 2 y 3 Entonces Abro paréntesis La palabra List 1 espacio 2 espacio 3 Cierro Paréntesis Le doy Enter a eso Y ahí se construye Mi lista Por eso es que Les dije Que son como Vectores Las primeras Versiones De lenguaje List Utilizan Listas Ahora El Shen Y el Doctor Racket Y las Otras Versiones Más Nuevas Del Lenguaje List También Incluyen Vectores Entonces Puede ser algo Confuso Trabajar con Listas Y trabajar Con Vectores Porque en realidad Parecen la misma Cosa Probablemente La única Variante Es que Es tener El concepto Mismo Ya que Si se acuerdan Un vector Es un espacio Contivo De elementos Entonces son Casilleros Que están Contivos Entonces Es un espacio De memoria Que básicamente Es lineal Y está Empieza en un punto Y termina en un punto Como vamos a ver En otras clases Una lista Enlazada Puede ser Un par De Porciones De memoria Que estén Físicamente Contiguas O separadas Esa es un poco Para que se puedan Recordar Cómo se formaban Las listas Enlazadas Entonces Que son Punteros Que apuntan A diferentes Áreas De memoria Bueno Entonces Así es la forma De construcción De listas Entonces Aquí podemos Mezclar Valores numéricos O Valores De tipo Cadena O De tipo Átomo Entonces Aquí tenemos Los tres valores Numéricos Átomos Y cadenas Y Este es el resultado Entonces Aquí tiene una lista Este uno Es un valor Numérico Este A Y Ola Son cadenas Alfanuméricas Que corresponden A los átomos Y esta cadena Es una cadena De caracteres Entonces Ahí Tienen los Tres tipos De datos Básicos Que maneja La lista Bueno Y ahí nos quedamos Entonces Porque Append Ya es otra Función Para agregar La lista Bueno Entonces Hasta acá Nuestra clase Y nos encontramos La próxima semana Mañana probablemente Si tengamos El curso De robótica Yo les voy a pasar El enlace Para los que puedan Asistir Si alguien No puede asistir Creo que voy a tratar De grabar De igual forma El video Para que tengan Acceso a eso Y luego Les mando El enlace A eso Que está ahí Voy a irme un ratito A ver En la semana A ver que hay Quiero ir un ratito Para ver Que es lo que tenemos La próxima semana Bueno Entonces El lunes 18 Ya es la Primera Parcial Entonces La próxima semana Ya tenemos La parcial Bueno Muchas gracias